¿Puedes creer que hay personas que piensan que los goldfish no deberían de existir o venderse en el comercio de mascotas? ¡Ya sé! ¡Qué loco, ¿no? Bueno, como referencia, por si estás viendo este video pero no sabes así mucho sobre los goldfish, este es un goldfish común. Y estos son unos goldfish ya considerados modificados y hechos por el hombre. ¡Oh, mujer! Y estos son los que causan discusiones entre, pues, todos. Hoy quiero abrir un debate sobre un tema muy controvertido en el hobby de peces y acuarios. Bueno, de hecho aquí en México todavía no es así un tema muy muy controversial porque no son muchos los que están así muy metidos en el mundo de los goldfish. Así que les voy a presentar un tema y darles información y al final del video déjenme saber sus opiniones. Antes de seguir con el video, primero les quiero presentar un nuevo proyecto que tengo con unos amigos. ¡Hola! Soy Steph del canal StephJMX y soy parte del Aqua Team. Yo soy Mario del canal Mario Vlogs y formo parte del Aqua Team. ¡Hola chicos! Yo soy Sofía del canal Submarine y sí, soy parte del Aqua Team. ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? Yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Parroquín y soy parte del Aqua Team. Yo soy Alec H2X, amigos, y soy parte del Aqua Team. Mi nombre es Carlos, del canal Charles Fisher, y sí, yo soy parte del Aqua Team. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Evan de Acuarios Rodríguez y soy parte del Aqua Team. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Erick Ángeles del canal Aqua Tecnológicos y yo también soy parte del Aqua Team. Aqua Team es la comunidad más grande de youtubers en México, donde los animales no son simples mascotas, son parte de la familia. Dibujeo un goldfish. ¿Alguien lo quiere? La pregunta de hoy es, ¿solo porque podamos? ¿Deberíamos? 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 Los goldfish tienen una mala reputación dentro del hobby de acuarios y peces. Más que nada porque son más propensos a las enfermedades comparados con otros peces. Sus modificaciones, a través de la crianza selectiva, han provocado debates en todo el internet. Algunas de estas modificaciones a veces dan como resultado peces con mala visión, menos habilidades para nadar, mayores posibilidades de que los peces se lastimen, y lo peor de todo, vidas más cortas. Y la verdad, ahí les estoy nombrando solamente unas cuantas. Solo porque podamos crear este goldfish, pelota de golf, que pues sí, a primera vista puede parecerles lindo a muchos de ustedes. Como una pelota con ojos que se manean el agua. Y pues seamos sinceros, el internet adora a los animalitos gorditos, redonditos, bonitos. Pero, ¿deberíamos? Porque se sabe que ellos tienen problemas para moverse en sus acuarios. Desafortunadamente, para ellos, ser tan redondos los hace más lentos. Y para un pez, ser considerado un nadador débil, que ellos sí son considerados nadadores débiles, eso suena algo chistosito, ¿no? Solo porque podamos crear goldfish, así como estos, con crecimientos de cabeza. Que, de hecho, es una característica muy buscada entre los amantes de los goldfish. A pesar de que se sabe que los hace más lentos, y a veces los crecimientos crecen fuera de control. Pero, ¿deberíamos? ¿Eh? ¿Deberíamos? ¿O qué tal estos? Solo porque podamos crear estos goldfish con ojos de telescopio. Que, de hecho, es otra cosa que el internet adora. Animales con ojos enormes, animados. De hecho, me identifico y sí, soy culpable de esa. Y se sabe que esto causa a estos peces mala visión, vulnerabilidad a la infección y heridas. ¿Deberíamos? ¿Huh? ¿Deberíamos? Esas son tres cosas que, en el mundo de los goldfish, son consideradas discapacidades para algunos. Porque, de alguna forma u otra, puede llegar a afectar al pez que tenga estas características. Cuerpos redondos, crecimientos en la cabeza y ojos anormalmente grandes. Bueno, yo me he dado cuenta que los goldfish con estas características presentes, pero una a la vez, no parece enojar a tanta gente. Pero, lo que sí me he dado cuenta que empurece a muchos, es combinar a más de una de estas consideradas discapacidades en un solo goldfish. Por ejemplo, este es un pearl scale goldfish, o pelota de golf. Y aquí tenemos a un crown pearl scale goldfish, que es un pelota de golf, pero con crecimiento en la cabeza. Y bueno, para agregarle, aquí hay un telescope crown pearl scale goldfish, que es un pelota de golf, pero con crecimiento de la cabeza, y aparte ojos de telescopio. Muchos argumentarían y considerarían la existencia de este pez en particular miserable, por todas las discapacidades que el criador combinó para crear este pez. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo deberíamos, como sociedad, decidir, uh, no amigui, eso ya es demasiado, pobre pez, párale? Déjenme saber sus pensamientos sobre esto abajito en los comentarios, porque en verdad sí tengo mucha curiosidad de qué piensan sobre este tema. Así que estaré leyendo los comentarios de todos. Y si tienen curiosidad sobre mis pensamientos y experiencias con los goldfish, aquí están. Para mí los goldfish son como cachorros acuáticos. Muchos de los que tienen gordos... Los que tienen o han tenido goldfish, así les dicen, gordos. ¿Por qué será? Muchos de los que tienen o han tenido gordos pueden confirmar que se puede llegar a formar lazos muy muy fuertes con ellos, porque se domestican muy fácilmente. Aunque pues ya son peces domésticos, ¿verdad? Pero llegan a ser muy mansitos. Bueno, de hecho, para mí, algo que se les hacía muy raro a las personas que me veían convivir con mis gordos era que cuando yo metía mi mano al agua, mis gordos nadaban hacia mi mano. Y yo podía acariciarlos y hasta confiaban tanto en mí que si yo quería los podía sacar del agua por unos segundos. Las personas que veían eso se les hacía súper raro. Pero pues ese es un comportamiento totalmente normal para los goldfish. Esta es mi experiencia con los goldfish. Si son nuevos aquí o solamente me conocen de este canal, entonces probablemente no sepan, pero estuve súper súper entrada en el mundo de los goldfish hace un tiempo. En mayo del 2015 compré a mis primeros gordos. Era un Blackmore y un Red and White Telescope Eye. Mis bebés estaban hermosísimos. No sé por qué, pero siempre, siempre me han encantado los gordos ojos de telescopio. Creo que es porque pareciera como que si siempre llevaran a todas partes unos binoculares permanentes. No tardé mucho en comprar más gordos. Estaba enganchada. Dos meses después compré dos gordos más. Unos hermosos pinkies ojos de telescopio. Les dije que me encantan los ojos de telescopio. Hice este mini estanque casero para mis caracoles manzanos que tenía en ese tiempo. Y pues también terminé poniendo ahí a mis gordos. Y a mí me encantaba sentarme junto al estanque solo para verlos nadar y existir. A veces los observaba durante horas. Me sentaba a un lado de ellos y leía un libro o editaba videos. Era muy terapéutico para mí. De hecho, por esa razón, en las oficinas de doctores o dentistas o en negocios, se encuentran acuarios con peces. Porque está científicamente probado que ver peces hacer absolutamente nada más que comer y nadar y existir por alguna razón tiene un efecto calmante en nuestros cerebros. Y de hecho, también a veces en los cerebros de los animales. Ciencia Pues sí, aprendí bastante con estos peces. Mi Blackmore, de hecho, enfermó unos pocos meses después de tenerlo. Tuve que moverlo aquí. Estuve en cuarentena. Más que nada para protegerlo a él mientras sanaba. Y pues para proteger también a los otros gordos por si lo que tenía era contagioso. Terminó teniendo la enfermedad de terciopelo. Lo mediqué. Le di tratamiento. Y sí se recuperó. De hecho, esa fue la primera de muchas enfermedades que tuve que aprender a tratar y medicar con Miss Goldfish. Hasta tuve que aprender a hacer eso de la alimentación forzada y todo. Recuerdo que después de la primera vez que tuve que forzar la alimentación en uno de mis gordos. La primera popó que vi después de me puso tan tan feliz. O sea, nunca pensarían, ¿verdad? Que encontrar la popó de tu mascota sería un momento así feliz. Pero cuando no han comido ni hecho popó en unos días. Encontrar popó es una señal de vida. La popó significa vida. ¿Ok? Que nunca se les olvide eso. Eventualmente él mejoró. Estuvo como si nada. Empezó a cambiar de color. Súper normal. Ok. Y luego estos gordos golosos empezaron con eso del desove. Que es una temporada cuando se pueden reproducir. Y aquí empecé a interesarme en la reproducción de Goldfish. Porque todo era tan nuevo y fascinante para mí. Y a mí me encanta aprender. Y estaba absorbiendo todo como una esponja. Eventualmente, como un año después de hecho. Compré mi primera pareja de Goldfish. Importados. Show quality. Grado A. Venían de Singapur. Muy costosos. De muy alta calidad. Hermosísimos. Por cierto. Le puse a esta Phoebe. Y a este Timmy. Me enamoré de ellos. Por si alguien quiere saberlo. Eran dos Red and White Butterfly Telescope Goldfish. O Demeckin's Cola de Mariposa. Un año después de tener a estos gorditos. Ya estaba teniendo problemas de vejiga natatoria. Con uno de los Pinkies. Sí estuvo en tratamiento varias veces. Pero siempre regresaba al problema. Y lo único que le ayudó ya después fue vivir en esta canastita siempre. Porque pues era menos profunda ahí el agua y eso le ayudaba. Pero a la misma vez estaba más y más centrada en la reproducción de Goldfish. Aquí está un clip de huevos de Goldfish en un Spawning Mob. Que es como un trapeadorcito hecho de estambre que se usa para que ahí desoven las hembras. Y a la misma vez los machos van fertilizando los huevos. Y sí, deben parecer plantas porque por lo regular lo hacen en las plantas. Así que los trapeadorcitos son como el sustituto de las plantas. Y hasta compré más acuarios para tener donde poner a todos los bebés cuando empezaran a nacer. Aquí hay un clip de unos huevos de Goldfish justo antes de nacer. Los huevos de hecho son casi transparentes. Uno ya hasta había nacido y todo. Soy yo o cuando acaban de nacer parecen camarones deformes sin patas. Aquí hay un clip de unos gordos recién nacidos comiendo. ¿Saben qué? Aquí hay un clip mucho mejor de un gordito recién nacido comiendo. Este clip se tomó con un lente de cámara especial para cosas diminutas. Porque pues cuando nacen están súper pequeños. Y un lente de cámara normal batalla para captarlos. Yo siempre alimentaba a mis gorditos bebés con artemia recién eclosionada. Solo lo mejor para ellos. Y por si no saben qué es eso, son camaroncitos chiquitos casi microscópicos recién nacidos. Son muy muy nutritivos para los Goldfish bebés. Les da muy buen crecimiento. Y pues sí, se puede decir que aquí yo estaba un poquito. Solo un poquitito obsesionada con los Goldfish. Hasta empecé a tener otras variedades de Goldfish. Traje a casa estos hermosos, preciosos, horrendos que me regalaron. Este era un Red Cap y este un Lemon Head. De hecho, este se hizo muy famoso en el internet por este video donde su cerebro explotó. Aunque no explotó literal, fue como que una herida en su buen que tuvo. Pero sí parecía como que si su cerebro había explotado. Y pues saqué un video completo sobre su tratamiento y recuperación. Y esa carita hermosa se gana a todo el mundo. Él terminó recuperándose completamente. No se preocupen. Pero después de eso fue uno de los preferidos en mi otro canal. Casi como aquí Ernesto. Y pues sí, ya parí al grano. Porque se está alargando un poco esta parte del video. Eventualmente tuve unas cuantas de estas albercas llenas de bebés. De mis gorditos adultos. Llegué a tener bastantes Goldfish. Después pasó el tiempo y yo como que dejé de enseñar a mis Goldfish. Tanto que aquí en este canal ni los conocen. Y me imagino que ahorita muchos de ustedes están súper sorprendidos de oír todo esto. Pero los que sí sabían de mis Goldfish me han estado preguntando por ellos. ¿Quieren una actualización? Y pues aquí está. Yo ya me salí del mundo de los Goldfish. Actualmente no tengo ningún Goldfish. Aquí está por qué. Les di todo ese resumen sobre mi vida con mis Goldfish. Porque sí, les voy a dar mi opinión. Pero quiero que entiendan que es la opinión de alguien que ha tenido Goldfish por muchos años. Y me considero una persona con suficiente experiencia con ellos. ¿Qué le pasó a mis gordos? Pues los adultos que eran los papás de todos los bebés. Esos cumplieron su ciclo de vida. Algo que deben de saber de los Goldfish, Pantsy Goldfish. Que son los Goldfish más modificados. Es que no tienen ciclos de vida muy largos. Porque pues están modificados. Eso les afecta mucho. Conmigo sí pasó el estereotipo de que siempre se enferman. Y que siempre algo sale mal. Mis gordos adultos no los tuve desde bebitos. Ya tenían una buena edad cuando los traje a casa. Eso me quitó tiempo con ellos. Pero aún así los tuve una buena cantidad de años. Cuando se empezaron a morir. No sentía como que quería rápido reemplazarlos. Sí me tomé mi tiempo en querer traer más a casa. Y de hecho de los bebés. Los que producí de muy alta calidad. Sí les encontraba hogares nuevos. Pero sí me quedaba con muchos de los que debían ser sacrificados. Este es un tema completamente diferente para otro video. Cuando reproduces peces. Tienes que seleccionar la calidad de los peces que estás reproduciendo. Y los que nacen deformes o con problemas obvios. Donde les afecta la calidad de vida. Si tienes que sacrificarlos. Mi problema fue que muchos de esos que debían de ser sacrificados. Yo me los quedaba. Pero obviamente ni uno que se viera que estuviera sufriendo. O que no tenía buena calidad de vida. Pero muchos de los míos eran de esos. Esos eran los que más se me enfermaban. Siempre tenía unos que estaban en algún tipo de tratamiento. O sea, era como en una escuela. Imagínense esto. Una escuela. Hay mínimo unos 100 alumnos, ¿verdad? Es muy raro que siempre estén 100% saludables todos los alumnos. Siempre he perdido uno tiene gripa. O dolor estomacal. O tos. O así. Era lo mismo para mí. Con mi gran cantidad de goldfish. Y con el tiempo esto se volvió muy cansado. Consumía mucho de mi tiempo. Y ya no disfrutaba en ese punto. Tener gordos. Porque ya se sentía más como... Como que si era enfermera. Entre más bajaba y bajaba la cantidad de gordos que tenía. Yo tenía más tiempo para hacer más cosas. Y tomar nuevos proyectos. También por esa razón dejé de traer más goldfish a casa. Sí, decidí descansar de todo eso. Pero nada de eso me ha hecho no querer tener más. Aunque no lo crean. De hecho, extraño mucho tener gordos. Y me encantaría volver a comenzar con ellos. Siempre que voy a una tienda de mascotas o a una tienda de peces. Mi sección favorita es la de los goldfish. Extraño tener gorditos en casa. Y sí me veo en un futuro muy cercano otra vez con unos. Pero algo en lo que me quisiera enfocar esta vez. Es calidad y no cantidad. Para así disfrutarlos más. ¿Me entienden? Y eso de reproducirlos de nuevo. No sé. Creo que tuviera que pensarlo bien. Porque sí lo disfruté bastante. Pero para volver a hacerlo. No sé. Tuviera que pensarlo muy bien. Pero yo no creo que por todo eso. Que pueda salir mal. Porque se enfermen fácilmente. Porque tengan deformidades. A pesar de todo eso. No considero mal que se vendan. Y que existan en el hobby de acuarios. Son peces muy tiernos. Llenos de personalidad. Merecen personas que los quieran. Pues ahí yo creo que ya cada quien. Si tú quieres un goldfish. Tienes que ya estar preparado mentalmente. Para lo que pueda suceder. Ya es decisión de cada quien. Quien los tenga y quien no. Pero bueno. Esa es mi opinión. Yo quería saber la opinión. De alguien que no sabe nada de peces. Ni de acuarios. Y esto pasó. Primero que nada. Hi. Hola. Hola. Este va a ser un video sobre goldfish. Peces japoneses. ¿Sí los conoces? Pues creo que sí. Son los cabezones. Así como dorados. Dorados. Sí. Los más comunes son dorados. Ok. Este video se va a tratar de... Va a ser un video muy controversial. Ok. Porque se va a tratar de la parte cruel. De esos peces. Primero te voy a enseñar un pez. Y me vas a decir qué piensas. Y aquí voy a poner las fotos que le estoy enseñando en pantalla. ¿Tiene el cerebro de fuera? ¿Tiene el cerebro de fuera? Ajá. ¿Es blanco? Ajá. Cachetón. Cachetón. Ok. Ahora dime qué piensas sobre esta variedad. Uy. Tiene los cachetes inflados. No tiene el cerebro de fuera. Ajá. Se le ven muchas... ¿Cómo se llama? ¿Aletas? ¿Cómo se llama? ¿Aletas? ¿Cuál? ¿Estas? Ah, la cola. Sí, aletas. Sí, las colas se le ven muchas. No sé por qué. Se le ven muchas. Creo que es el ángulo. A ver, aquí hay otra. Aquí es como se ven fuera del agua. Muchas personas piensan que es aire los cachetes, pero no están llenos de agua. ¿Por qué están así? Se ven raros, ¿verdad? Sí, se ven raros. ¿Tuvieras uno? No. ¿No? No, se ven muy delicados. Bueno, siento que son muy delicados. Muy delicados. Ajá. ¿Qué piensas de este? Los colores están muy padres. Está muy bonito. Muy bonito. Sí. Y no tiene los cachetotes ni el cerebro de fuera. El cerebro de fuera. Aquí está otra variedad. ¿Este es cola de mariposa? Oh, sí. Es lo que iba a decir. Sí, parece una mariposa. ¿Se va a parecer una mariposa? Sí. Está muy bonita eso. Muy bonita. Sí. Ok. ¿Qué piensas cuando ves estos? Pues parecen pez globo. Porque están muy inflados de la panza. ¿Sí? Sí. ¿Todos son los mismos? Sí, es la misma variedad. O sea, todos son goldfish. Ajá. Todos los que te he enseñado son goldfish. Pero ya los que están más centrados en el hobby, ya hay diferentes. Es como los perros, hay razas. Sí. Me gustaron más los anteriores. Los cola larga. Sí, los que parecen mariposa. Esos están muy panzones. ¿Qué piensas de este? Que es una variedad entre el primero y estos que te acabo de enseñar. Está muy raro. Tiene el cerebro de fuera todo. Bueno, no lo tiene de fuera, pero tiene la cabeza inflada. Ajá. Pobrecitos. Bueno, este es otro tipo. Parece que comió demasiado. O le pusieron otro pescado ahí pegado. Y el último... Bueno, este es el mismo. Pero ya para que veas el tamaño. Ajá. Está muy grandote. Están muy grandes. Sí. Ok. ¿Qué piensas de... ¿Se te hace bien? ¿Se te hace normal? No. O sea, bueno, me imagino que sí ha de haber especies así. O sea, bueno, obviamente hay porque tú no lo estabas mostrando. Pero se ve muy raro eso. El que tiene el cerebrito de fuera, siento que es muy delicado. Igual que el de los cachetotes así grandotes, se le ven muy delgados los cachetitos. No sé qué. Bueno, dices tú que es agua. Pero, ay Dios, imagínate si lo tocas o le pasas así al tantito. Ay, no. Ok. Y por ejemplo, si vas a una tienda de mascotas, ya ves que tienen la sección de peces y ves esas variedades, ¿qué piensas de que las vendan? Se te haría como así normal, ¿no? De que, ay, qué bonitos peces. O sea, en todas las... En donde venden los peces, pues hay de todas las especies. Y pues obviamente van a tener que estar ahí. Pues ya es de cada quien los gustos que compren ese tipo de peces. Porque yo no los compraría porque se ven muy delicados. Y tendría que uno tomarles... Bueno, yo los veo así, son muy delicados y tendríamos que tomarle más tiempo a ese tipo de peces. Más difícil cuidarlos. Ahora, te voy a dar un resumen de los problemas con unos de ellos. Y ya, pues para que veas todo en detalle, vas a tener que ver el video completo. Sí. Ok. Estos que tienen el cerebro de afuera son peces oranda, así se les llaman. Y esto no... Es como piel. Ajá. En sí no es el cerebro. No, no es el cerebro. Pero el problema con estos es que a veces crece demasiado. Y de hecho los que los reproducen y los crían buscan... Eso se llama el buen. Buscan el buen más grande. Porque entre más grande más costaría el pez. Más lo venderían, más ganancia para ellos. Es de mejor calidad. Y cuando lo reproducen buscan eso. Sin importarles que a veces esto crece demasiado. Y los peces no pueden nadar por el peso. Y a veces les cubren los ojos y quedan ciegos. Ay, qué horrible. Y para resolver lo de los ojos, muchas veces tienen que entrar a procedimientos donde se los cortan. Ay, qué horrible. Sin anestesia. Ay, qué horrible. Sí. Estos de ojos de burbuja. Ahí se llaman. El problema con estos es que pues los ojos están para arriba. Ajá. Porque para hacer el espacio para las burbujas. Y no tienen vista para los lados o para atrás. Así que son muy vulnerables a depredadores. De hecho no hay de estos en la naturaleza. Ajá. Porque pues son hechos por el hombre. Pero eso sería una desventaja. No tienen la aleta de arriba. No. Que les ayuda para nadar. O sea, aparte de que las burbujotas. O sea, en sí es algo creado por el hombre. Es algo creado por... Casi... No, todos. Nada de esto se da en la naturaleza. Son modificaciones. Todos son modificados, sí. Pero no modificados así como... O sea, por reproducción. Ajá. No de que, ah, no tiene aleta porque se la cortaron. Se la cortaron, sí. No, es genético. Sí. Pero buscan estas características. Si alguno, por ejemplo, si este lo reproducen con otro. Y los bebés, unos nacen con aleta. Esos los matan. Ay. Ok. Y el problema más grande pues obviamente son las burbujas. Están muy pesadas. Y a veces tienes que tener cuidado en las peceras donde los van a tener. Porque no pueden tener objetos muy... Filosos. Filosos. Por ejemplo, plantitas de plástico, piedras, troncos. Tienes que tener cuidado que no esté filoso porque se pueden reventar en la burbuja. Y estos que te gustaron mucho, el problema más grande es que entre más grande la cola, más voluminosa, más caro el pez. Más ganancia para el criador. Y llega al punto donde a veces el pez es más cola que pez. Qué pescado, sí. Y no pueden nadar, no pueden estar en aguas hondas porque no se pueden sumergir bien. Sí. No tienen así la mejor calidad de vida comparado con un goldfish como normal. Estos son muy redondos. Lo que más buscan los criadores es que estén muy alto, muy ancho. El cuerpo. Y eso, imagínate los órganos de este pez por dentro. Sí, van a estar todos. Uno arriba, otro abajo, el otro a la izquierda y el otro a la derecha. Se ve muy raro. Sí, y de hecho estos, casi todos los que ves así muy redonditos, que no nada más son estos, son otras variedades que también buscan eso. Ah, y también estos, las pelotas de golf. El problema con ellos es que tienen un órgano los peces para poder sumergirse, que se llama la vejiga natatoria. Y les falla mucho cuando están muy así redonditos, gorditos, bonitos. Y muchas veces terminan así siempre. Y no es porque estén muriendo, es porque la vejiga natatoria, que es un órgano, ya les falló. Y así no pueden nadar bien, no pueden enderezarse. Y así están nada más día y noche. Y a veces sí se les puede dar un tratamiento, pero en mi experiencia es temporal el alivio. Y luego otros problemas vienen. Y muchas veces tienen que terminar eutanasiándolos. O mueren de infecciones, porque a veces nada más están flotando y sí ves que queda un pedazo del cuerpo expuesto. Bueno, eso se reseca y lleva a infecciones, complicaciones, pulseras. Y ahora que sabes todo eso de estos peces, ¿crees que es ético tenerlos? ¿Sí crees que es ético reproducirlos buscando esas características? O sea, para mí eso no está bien, pero pues cada quien. Por ejemplo, a mí me gustan los gatos, los perros. Y pero pues porque no tenga una patita o porque no tengo una orejita lo voy a tirar, ¿verdad? Sí, también está de esa parte. O sea, muchas personas lo ven mal, pero casi la mayoría de las personas que no tiene goldfish, así fancy goldfish, así se llaman, son los que lo ven como pésimo. Si los tienes, eres una persona mala, estás contribuyendo, no deberías apoyar eso. Pero las personas que los tienen, muchas ya saben los problemas que vienen con esos peces y ya ellos deciden, no pues me gustan, están muy bonitos, muy gorditos. O sea, cada especie tiene su riesgo y es como lo que hemos vivido así todos los días. Cada especie tiene su tiempo de vida, entonces pues uno ya se debe... Te acopla. Ajá, se acopla y dice, no pues yo lo quiero, es lo que conlleva. Las setas, ajá. ¿Qué es lo que voy a pasar cuando tenga esta mascota, este animalito? Para mí sí, o sea, yo no los tendría porque son muy delicadas y casi no. Cada quien piensa diferente y pues a los que les guste, pues para ellos está bien. Para mí, o sea, está bien, o sea, si los cuidan y con todo eso, pues... Pues el problema es que ya existen y porque unos no estén a favor, no van a dejar de existir. Estos criadores no van a dejar de criarlos y no van a dejar de estar en el mercado. Aunque en muchos países sí es ilegal uno de estos, pero igual no se va a acabar. Entonces ya es un problema que ya está y yo creo que cada quien decide. De hecho, hay hasta personas que ven cruel en general el hobby de los peces, de que, ah, tienes un pez en una cajita de vidrio, eres mala persona. Así que en verdad hay como que todo tipo de opinión y aquí, este es un espacio seguro. Dani puede dar su opinión y no la vamos a juzgar porque esa opinión de ella tiene derecho a tener su opinión. Es lo mismo en todos, o sea, como a los perros, o sea, a los pitbull y todo eso que les cortan las orejas, que por estética y porque no sé qué. Y muchos sí están en contra de eso, pero pues si uno le está dando una buena vida al perrito, pues... Sí, mucha gente que lo hace, en verdad... O sea, a mí no me gustaría y no se lo harían mis perros, pero pues ya cada quien. Y Benito, pues no se lo haríamos. Pero no juzgo a esos que sí lo han hecho porque, de hecho, hay un pitbull muy famoso en internet. ¿Sí has oído de Hulk? Bueno, a él es un perro que vale millones de dólares y si vieran el cuidado que le dan, la dieta, el ejercicio, el entrenamiento. Y creo que, no sé si a él, creo que sí, pero a los hijos de él sí los he visto en redes con las orejitas mochadas. Porque el entrenador, pues, lo hace. Pero esos perros tienen un cuidado que ¡guau! Y mucha gente los juzga y si vieran los perros de esas personas que juzgan... Oye, ¿por qué se lo cortas? Imagínate si te lo cortaran a ti. O sea, que no lo hagamos no significa que vemos mal a los que sí lo hacen. Cada quien tiene decisión. Sí. Puede ser. Obviamente, cada quien piensa diferente. Cada quien tiene otras ideologías, otras maneras de pensar. Obviamente, todos somos diferentes, ninguno somos igual. Aunque tengamos ciertas similitudes, pero, pues, no siempre vamos a ser iguales al 100%. Y, pues, sí, así terminó este pequeño debate. No, no debatimos. Porque nos tuvimos como que en diferentes lados. Tú estás mal. Pero, bueno, ¿ustedes qué piensan? Dejen en sus comentarios su opinión y... ¡Ay, Jacobo! ¡Ay, Jacobo! Si ven en los comentarios un comentario de alguien y no están de acuerdo con esa persona, no se les olvide que esa persona está en todo su derecho en tener su opinión. Y así. Así que no quiero ver que se estén peleando en los comentarios, por favor. Es un lugar seguro donde toda la opinión de todos es válida. Gracias por estar aquí en esta sección del video. Bye. 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 Estoy esperando a que digas bye. No, no, no. Bye. Está en el celular. Yo sé. Está hablando con uno de los diez novios. No es cierto. Sí es cierto. Amores míos, no es cierto. A ver, enséñanos la pantalla. Es mi tía. No es cierto. No. 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 No.